Cuando yo era jovencito la vida no me importaba Cargaba real por bojote y donde quiera que llegaba Debe a caña todo el mundo y yo era el que pagaba Jamás pasó por mi mente que la juventud se acaba Y que tenía un enemigo que siempre me visitaba Eran los benditos años que lentamente llegaban Cuando yo tenía dinero los amigos me sobraban Mujeres por donde quiera me pedían y me adulaban Y por cualquiera cosita enseguida las dejaba A veces llegué a pensar que nadie me superaba Que tenía Dios por la chiva y que no se me soltaba Y él me enseñó que la vida la llevaba equivocada A veces pienso y me disto y consulto con mi almohada Si yo pudiera comprar a mi juventud pasada Pagaría con plata yo pa' que me la regresara Yo que era un hombre tan guapo que con cinco y seis peleaba Me agarraba de un estante de un lado pa' el otro brincaba Hoy en día no puedo hacerlo porque no sirvo pa' nada Cuando escucho un arpa resia siento como una estocada Al recordar los momentos de cuando yo parrandeaba Con el arpe en mi menor un pajarillo cantaba También bailaba joropo y el tacón se me escuchaba Por muy buena la pareja seguro que se cansaba Hoy en día bailo un pasaje y se me sale la baba Me siento muy afligido porque he sufrido una horrenda decepción Me separé de mi esposa, me busqué otra sin pensar que era un error Hasta mis hijos dejé, experimenté de la vida lo peor Criando muchachos de otros y entre los propios pasan mala situación Los hijastros pequeñitos, nobles y tranquilos me pedían la bendición Ellos merecían papá por ignorancia o tal vez por confusión Apenas se hicieron grandes vino la confrontación Me tratan a los trancasos y no entiendo la razón Pues nunca les tengo motivos para tal ensañación Yo pienso que los padrastros no tienen la obligación De dedicarles el tiempo y brindarles protección Sin embargo uno lo hace y sin recompensación Porque a la final del cuento nos pagan con desamor Mañana por culpa tuya Cielito lindo me van a mirar sufriendo Le contaré a mis amigos Y es que soy un despichado por la mujer de mis sueños Mañana por culpa tuya Cielito lindo me van a mirar sufriendo Le contaré a mis amigos El por qué yo estoy bebiendo Y es que soy un despichado por la mujer de mis sueños Ella no valorizó este romance tan tierno Y dice que ahora es alisa Aunque sé que está mintiendo Porque sigo siendo el hombre el príncipe de sus sueños ¿Cómo es posible olvidar de pronto el amor primero? Es como ese criarte al cielo, la luna con los luceros Quitarle la luz al sol y el trinar a los hilgueros Esposa, novia y amante Las tres mujeres que en mi vida se han cruzado Gracias le doy al creador Por ser varón cien por ciento enamorado Mi linda esposa te comparo con la luna Y las estrellas cuando vienen titilando Con la fragancia de la rosa campesina Cuando avecina el frondoso mes de mayo Mi esposa es algo especial, mejor dicho algo sagrado Hemos vivido tiempos buenos como hemos vivido los malos Por eso juré quererla por el resto de mis años Me regaló tres pimpollos con fecha en el calendario Que significa el vivir de un hogar digno de honrarlo Por eso juré quererla por el resto de mis años Que bonito amanecer El cielo se torna sola Me divierten con su canto el yenguere y la tortola La perdiz y el caminero En los pajonales lloran Y el tautaco se lamenta Rive la palma sola El relincho de un padrote Reclama su potra mora La flor y abuel manirito Hecho carga la macora Se adormece el taburín El taburín Y se enciende la macora Jujetean en la cañada La tigana y la soisola El chofotero puntea De mañanita Las cuerdas de una bandola Y el ordeñador cantando Ponte, ponte, carambola Bucarachero araucano Que canta de mañanita Por este río aguabajo Hoy paso mi morenita Dime si ven la proa O al lado del motorista Si yo cabí en la canoa Porque se vendría solita Desde que supe su ausencia Bucarachero el pensar Me mortifica Díganme si se accidentan Miro la verdad clarita Que duermen en una orilla Y eso no se justifica Voy a buscar quien me lleve Hay quien me lleve Mañana a buscar a un quita Para ver si alguien se atreve Darme la feliz noticia Que iba a sentar en el medio Muy triste por mis caricias Matica de pericoco Tantas lunas de ternura Cuantos soles de verano Me cobije con tus sombras Saboreando aquellos labios Que me prometían amor Pero al final me fallaron Matica de pericoco Tantas lunas de ternura Cuantos soles de verano Me cobije con tus sombras Saboreando aquellos labios Que me prometían amor Pero al final me fallaron Desde ese día para acá No tengo tranquilidad Al vivo momentos amargos Ya no me importa la vida Mucho menos lo que hago Que triste final me espera Me van a matar los tragos Me preguntan mis amigos Que es lo que pasa agresivo Deja esa vida debajo Si supieran los pesares Y el sufrimiento que cargo Estoy vivo Pero ando de agárrenme Que me caigo Que linda mi ansuatiguense Mi ansuatiguense de tierras pariaguaneras Un manantial de ternura Con talla y porte de reina Desde que la conocí Y la conocí Ando loquito por ella Que linda mi ansuatiguense Mi ansuatiguense de tierras pariaguaneras Un manantial de ternura Con talla y porte de reina Desde que la conocí Ando loquito por ella Desde ese día para acá Le dije adiós a mis penas Siento una alegría en el alma Y una pasión que me quema Si la recuerdo suspiro Y siento como una hoguera Esto si puede llamarse Amor purita candela De noche por la ventana Veo la luna y las estrellas Me parece ver su rostro Que se confunde entre ellas Le pregunto al horizonte Y a la brisa mensajera Que si traen de pariaguan Un mensaje de mi reina Contemplando la hermosura Ay la hermosura Que dio la naturaleza Me inspiren para escribirte Esta canción Linda mujer cumaneza Eres el clavel que nace A orillas de la represa Que se mantiene bonito Y el tallo nunca se seca Orquídea de la montaña Que al manzana le contempla El nacer en Pumaná Tía celinda y pintoresca Primera ciudad fundada En esta América nuestra Aquí fue donde nació El molde de la belleza El agresivo de siempre sigue cantando palante Con talento y melodía Cuidado si mejor que antes El día que contrapunte No hay cobrero que me aguante Y aquel que pique de frente Ahí mismo cuelga los guantes Y no sufro de complejo Por ser un hombre triunfante Mantengo mi compostura En mi carrera brillante Barrandero y buen amigo Tranquilo y perseverante Soy hijo de punadillo y orgullo de ser cantante Seguidor del pico de oro Y Montoya el comandante Paisano Antonio Castillo Con su grito impresionante Aquí ando meditabundo Con diez palos en la copia De tanto arrastrar las patas Tengo rullida las botas Tengo como cuatro meses Pediendo entre copa y copa Y a causa de la bebida Ya tengo la mente loca Yo que soy el agresivo Mire como son las cosas Jugaba con el amor Fue al niño con la pelota Y en medio de mis andanzas Tejé más de un alma rota Pero un día que no esperaba Me tocó ver mi derrota Uno el hombre nunca piensa Que a veces la vida es corta Tiene dos y tres mujeres Con tremendas caderotas Con rostros angelicales Y uno amándolas de idiota Pero la que está en la casa Esa es la que más importa ¡Ooooh! ¡Ay! Casira no seas maluca Déjate de tanto celo Porque tú eres muy bonita Y eso no te queda bueno Y eso no te queda bueno Tú sabes que nuestro amor Es más fuerte que un imperio macizo Como los morros De los llanos guariqueños De los llanos guariqueños Tú tienes que tolerar Esta profesión que tengo Porque sabes mi catira Con ella es que te mantengo Con ella es que te mantengo Yo viajo por Venezuela Cantando más que un jilguero Porque te va a traslochar Un cariño pasajero Si yo siempre te recuerdo En cada pueblo que llego Y siento quererte más El día que me hallo más lejos Cuando estoy en la tarima Te miro como un espejo Que me refleja tu cuerpo Y me pone contra el suelo Recordando aquella noche En tus brazos prisionero Entregándome tu amor A punta de caramelo Si alguien viene y te comenta Que en otros brazos me dieron Respóndere con sonrisa Eso ya me lo dijeron Para que dejen la maña De meterse con lo ajeno Con esto te manifiesto Que yo a ti nunca te dejo Casira no seas maluca Casira deja los celos No hay cuerpita José Archila Del buco la maquinaria Invítese a Ramón Mota Que es un cuatrista de fama Gaila Viqueto Que el barro Las maras Que Ernesto Laya Que en nombre de Venezuela Vine a hacer una parranda Amanecí completito Con la tripe de Bercaña Donde andará Justín Sánchez Y don Efraín Guevara Excelente folclorista Mis hermanitos del alma La embajada del folclor En el estado Monagas En el estado Monagas En la finca Los Aceites Cerquítica de Caicara Será el recinto especial Para esta fiesta anunciada Donde se van a dar cita Muchos artistas de fama Señor José Alí Molero Estás en primera plana Como amigo y locutor Para que anime el programa De allá del estado Apure Llegó el tigre de Payara El maestro Rubino Ruiz José Alí Nieves Yadala El recio Antonio Castillo Y la gran Cristina Maica Del guarico el cardenal Camarita Reinaldo Armas También Armando Martínez Y el doctor Álvaro Ávila Compadre Carlos Rondón Rumiolivo No me falla Porque de varinas tienen Tres figuras invitadas Poeta Hilario Tarife Su pluma fina y sagrada Y el maestro Anselmo López Con su bandola encantada Negra Mariluz Castillo Criollita Como la palma de coger Esteo Galíndez Ramón Blanco y la Gabana Del estado Portuguesa Tierra de Copla y Tonada Llegó María Carrizales Con su voz inigualada Con ella el indio Camacho Caballo Soga y Chamarra Y Don Cheo Hernández Trisco Para efectuar una coleada Porque Jesús Otaola Tiene el ganado en la manga De la torra bananito Hay dos candoras cargadas Y para un turno especial David Núñez se prepara Un día 28 de enero en la pampa libertaria Entre pólvora y relinchos Hubo plomo, sangre y llamas 25 fusileros de los mejores de España Salieron a desafiar Al peón de la calzada Un grupo de 8 llaneros De todo solo y chamarra Fueron a meterle el pecho A un aguacero de balas Y regresaron mostrando en la punta De sus lanzas La sangre de los tiranos Que a mi tierra esclavizaban Frente a frente los ejércitos Dispuestos a la batalla En riguros uniformes Los vencedores en Francia Pantalón a media pierna Los hijos de la sabana Vibre el aire en los clarines Brille el sol en las espadas Y el valiente hijo de curpa Alza su temible lanza Y envite catorce veces Con voz de trueno a la carga Aquellos mil cien soldados Como ejércitos de águilas Volaban sobre la presa Querían y revoloteaban Para volver a su puesto Con garras ensangrentadas Yo tengo un morro collero Que está hecho con cariño Lo escribí en el paso Arauca Delante de unos amigos Con arpa cuatro y maracas Y joropos relancinos Mirando corren las aguas Con rumbo hacia remolinos Me despejaba la mente Viendo un caballo amarillo Y yo me lo imaginaba Coleando en un solo estribo Allí se forman los bailes Como todo es bien sabido Con agua ardiente y ternera Buena cachapa y hervido Compartiendo con mi gente Me sentía muy divertido Por eso seguí cantando Viernes, sábado y domingo Lunes y martes también Les cantaba más tranquilo Y el miércoles con el jueves Para rendearme dio lo mismo Arpa criollas de los llanos En un ratio mano a mano Nos volvemos a encontrar Estoy oyendo las notas De un típico carnaval Palante Julio González Que es mi son preferencial Compadrito Julio Brut Ese es el coplero agresivo Quien te llame en el cantar Porque hay un grupo de amigos Que vamos a homenajear Por allá en el sur y oriente La tierra del mineral Arpa Julico González Pa complate al agresivo Compadre ni salazar Si se trata de homenaje Empezaré a homenajear Gente que por mi folclor Ha trabajado sin cesar Luis Rigoberto Navarro Junto con Gualesca Barrio Los quiero condecorar A la finca millanura Nos vamos a parrandear Lindo paraíso Crio yo se los puedo comprobar En Bolívar César López Padrote entre los padrotes Si es que así se puede hablar En nombre de mi folclor Te vengo a felicitar Cada evento que usted hace Queda para recordar Si no que se lo pregunten A la dinastia Otorio O al pueblo de Ciudad Fiar También lo mejor Día pura en el círculo militar El Joropo y César López No se pueden separar Señor José Luis Gutiérrez El mismito que su hermano Como lo quieran llamar Para su esposa y sus hijos Un abrazo fraternal Sé que organizan muy bien Una feria popular En su nidito de amor El criollo rancho El criollo rancho Y es donde el folclor La catedral El 19 de marzo Es un día muy especial En honor a San José Gran Patrono Celestial Hermanito Alberto Heredia Hombre de palabra seria Del folclor otro ejemplar Vive feliz y contento Allá en su rancho Al palmar Al lado de su familia Que ambiente tan natural Se forman grandes barrandas Allí se juega Dos polvos La criolla es lo normal Variada gastronomía Que nunca puede faltar Lindo San Miguel Arcángel Protégeme este local José Gregorio García Y el compa Rojerman Sano igual que Globy Marchan amantes de nuestra música Más criollos y humor y chal Carlos Moreno También igual que Carlos Tobar Don Pedro Núñez el gato En su finca los felinos Pronto lo iré a visitar La loyera en Germontoya Me tienen que acompañar Quiero oír del tarrayazo Su forma de improvisar